Buenos días queridos amigos de Radio Universidad, buenos días queridos amigos de Frecuencia Solidaria. Mi nombre es Miguel Ángel Figueroa, soy licenciado en Letras y escritor. En esta oportunidad voy a hacer un comentario del libro de la escritora Nancy Olivera, Cuentos de Selva Urbana. En primer lugar quiero presentar a la escritora para que la conozcan. Ella nació en Santiago del Estero y en 1983 radicó en Jujuy en Libertador General San Martín Ledesma. Es miembro de la SA de Jujuy. Ha publicado tres libros, dos libros de poesía y uno de cuentos breves y sus textos aparecen en varias antologías. Es profesora de castellano, literatura y latín. Además se recibió de licenciada en Letras en la Universidad Nacional de Jujuy. Este dato es clave porque todos los cuentos están bien escritos, no hace falta corregir nada. Sumado a los títulos que nos da la Academia está la creatividad del autor. Y ustedes me pueden preguntar cómo me doy cuenta de su creatividad, cómo nos hacemos creativos. Como profesor en Letras puedo decir que es la lectura que nos permite volar, imaginar o como leí en el Adán Buenos Aires, salir por arriba. Se sale por arriba. Y de la lectura y de libros Nancy sabe muchísimo. En una charla que tuvimos me mencionó los siguientes libros. Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, El celoso extremeño y El licenciado Vitriera. Marianela y Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós. Escuchemos un poco las palabras de la autora. Ella nos dice, creo que desde muy joven me interesé por la situación de opresión de las mujeres y eso se ve reflejado en el libro. También participó y participa en los mundiales de escritura que te exigen, y es un gran desafío, escribir un cuento en 24 horas.